Ya mero, ya mero. La multiplicidad de eventos que hay. Por esta razón, este día vamos a publicar solamente elementos deportivos que se inscriben dentro del marco de la feria de todos los actos. Este día me acompaña la doctora Silvia Salazar. Buenos días. La doctora Silvia Salazar, la directora Patlín, el centro de prevención, no me he hablado del nombre, pero no me he hablado de así. Muchas gracias también. La directora de la Silvia Salazar. La presentación es una feria muy íntegra, muy completa. Esta vez hemos cortado esfuerzos, tanto la licenciada Patlín, la doctora Silvia, los funcionarios de ambas instituciones, para presentar en el marco de esta feria una variedad muy amplia, muy grande de eventos deportivos. Eventos deportivos de las diversas ramas, para que todo mundo sea parte de la feria. Hay golf, hay tenis, hay lejebrez. Ya por aquí, en su momento, voy a detallarlo más la doctora. Y hay lucha libre, mucha lucha libre. Entonces, agradezco mucho su presencia y tengo la voz de la doctora y de Pasi. ¿Tiene detalles de algunos resultados más? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, profesor Petrobrino, por permitirnos participar en el evento más importante, festividades que tiene el Estado, que es la Feria de Buenos Aires. Vamos a agradecerte muchísimo el respaldo y el apoyo. Y bueno, también mencionarles que este año hicimos un ejercicio abierto, y me refiero a que hicimos, lanzamos una convocatoria, desde el 1 de agosto al 30 de agosto, que invitaba no solamente a asociaciones deportivas, sino a colectivos, clubes o particulares que tuvieran la pasión y el deseo de realizar algún evento deportivo y que así lo presentaran. Nosotros recibimos convocatorias, proyectos, ideas, eventos, pues hasta el día primero de septiembre, y que después nos dimos a la tarea de evaluar, hacer recomendaciones, revisar cuáles eran los temas de los presupuestos, porque también habrá que decir que tenemos que ser, pues también un poco selectivos con los eventos que se iban a realizar y a quienes se iban a hacer una aportación, hacer un estudio importante para aquellos que también fueran a ser eventos nacionales, pudieran tener la cantidad de aportación. Recordar que el Instituto de Feria se da una aportación y el Instituto del Deporte da otra aportación. La mayor gran parte también de la aportación la hacen los mismos participantes y con sus instrucciones generan la oportunidad de la organización y el desarrollo de las propias actividades. Muchos de ellos también tienen la posibilidad de generar acuerdos con empresas y que les dan la oportunidad de consolidar mayormente sus actividades. Aparte del apoyo en efectivo que dan tanto el Panamá de Ustedes como el Instituto del Deporte, también nosotros apoyamos con materiales que son también recursos que aparecieran en no aportar en lo económico, pero que sí ahorran en el tema de la organización. En esta ocasión tenemos 29 eventos. Nos pone muy contentos saber que continúan algunos eventos de carácter nacional donde se envuelven ya una tradición, como puede ser por ejemplo la Copa de Boimbol, el Boimbol, que este año cumple 20 años de realizarse. Otros eventos que están invitando a la participación, no solamente estatales, regionales, algunos por ahí tendrán participación de algunos otros internacionales. Todo esto está por definirse. Tenemos de varias disciplinas deportivas, los voy a mencionar rápidamente para que no se me escape ninguno. También quiero agradecer la presencia hoy de Soraya aquí, expresidenta de AMAN. Y está justamente hoy presente aquí porque el evento Mister y Miss Colimas en la Ferenda de Santos lo que recaude será justamente para AMAN. Entonces la verdad es que felicitarte, Soraya, porque tu asociación recibe este esfuerzo que están haciendo los compañeros de Físico-Constitutivo. Entonces voy a mencionarlos en lo particular, después me gustaría que ustedes pudieran acercarse a ellos y poder establecer más información de cada uno de los eventos. También hoy nos acompaña una empresa que es una operadora turística que justamente con los eventos que son de carácter nacional y que son de carácter regional pues estará brindando algunos servicios. Está aquí el compañero Marino y que hoy tienen también la intención de hacer lazos con ellos para desde sus esfuerzos, desde una plataforma turística, jalar participantes y que se pueda tener mejor organización turística en los eventos que el carácter regional y nacional se vayan a realizar. Se realiza el quinto torneo nacional de Cachibol. Están aquí los compañeros, el coordinador Héctor Castañeda. Es el evento que abre inclusive en todos los eventos de feria. El torneo estatal de golf y ya también es una tradición. Agradecemos mucho a Luis Guillermo Carleón. Moviendo el esqueleto, también señalar que el Instituto del Deporte también está recuperando la oportunidad de desarrollar eventos como el Instituto. Anteriormente lo que se estaba haciendo es dar la oportunidad a las asociaciones, a algunos clubes, pero en esta ocasión el Instituto está recuperando la organización de algunas actividades. Como se está de Moviendo el Esqueleto, que es un concurso de baile aeróbico. Tenemos también el tercer campeonato regional, Charro, con Juan Ventura. Aquí está Víctor, muchísimas gracias por acompañarte a la Unión Charra. Ellos se van a hacer en lo privado, en lo personal con ustedes para que puedan reconversar de todas las demás actividades. Tenemos también el torneo nacional de fútbol, el soccer 2019, que es un torneo de la diversidad sexual, y ya se realiza de manera tradicional en Armería. Está con nosotros Eusebio, Eusebio, aquí está atrás también. Ahora, ¿cuántos equipos vienen, Eusebio? 14. 14 equipos en fútbol, de la diversidad que se celebra en Armería. El torneo de levantamiento de pesas, que lo hace el Club Deportivo del Instituto del Deporte. La lucha libre, vamos a tener varias funciones de lucha libre, se decide darle oportunidad a varios colectivos que existen, y de manera, como decía ya Petrodilo, pues somos muy abiertos en este sentido, y quien quiera participar y sumarle al calendario, al cartel, pues lo hizo. Y lo hicieron en tiempo y forma. Tuvimos solo un mes de convocatoria abierta para que se pudieran convocar todos los esfuerzos, y nosotros tuvimos esa convocatoria del 1 de agosto hasta el 30 de agosto pasado. Y venimos organizándonos con los que sí metieron proyectos, y trabajando para mejorar las condiciones de cada uno de ellos. También está la carrera, que ya sería también una tradición, la carrera nos mueve la paz, justamente el paz que está aquí por esa razón, ya nos platicarán rápidamente. El torneo relámpago de fútbol femenino, el cuarto festival de badminton infantil, la primera competencia infantil de ciclismo, que se va a hacer en la Exona Militar, en el Complejo Galván, ahí en este momento está entrenando la selección infantil de ciclismo, y ahí se va a realizar, ha sido ya su pista, la están usando de manera continua. Tenemos también competencia de ciclismo de ruta, el quinto torneo de la Feria de los Santos del Taekwondo, para que está también 11, aquí atrás, está la ruta extrema del Cuyuclanazo, Rafa Ramos, con 20 años, estuvimos inclusive ahora trabajando muy fuerte con la comunidad del Cuyuclan, estuvimos hace exactamente una semana con ellos, y ellos están muy comprometidos a que no solamente sea el día domingo, sino a hacer una actividad más, ya se las platicará a Rafa en su momento, y aquí es muy importante que se alcance a ver los esfuerzos que no solamente hacen los promotores de costos que ustedes ven aquí atrás, sino que también los que pueden ellos cruzar con las empresas, y de igual manera con los ayuntamientos. En el caso especial del Cuyuclanazo, el ayuntamiento que se ve mayormente beneficiado con este desarrollo es armería, por tanto ahora lo hemos invitado a participar y así se estará sumando de forma muy comprometida. La Liga Intermunicipal de Béisbol también tendrá participación, la ya tan famosa orienteada del bebé, el Festival de Sur Femenil Hola Mujer, torneo de skateboarding que se incluye, la verdad que nos da mucho gusto a los chicos de skate, el Mr. Ibis Colima, torneo de asunto de ajedrez, también tenemos esta participación, torneo de flottenis, bola rápida, nos dice Hilda del Pérez que por el estadístico campeones nacionales en esta participación, tenemos también el torneo de Ferendo Santos de tenis de mesa, ciclismo de montaña, el torneo de tenis que ya sería la décima primera edición, la Liga Intermunicipal de Béisbol Infantil también tenemos actividad. Será un torneo de dos fines de semana en algunos casos, también fue el tema del software. Son las disciplinas que en esta ocasión presentaron un proyecto y que se les apoyará de manera económica y material para la realización. Sin embargo, sí hay que reconocer el esfuerzo que cada uno de ellos está haciendo, porque los eventos son costosos, hacemos nosotros un cálculo y el costo de todo el programa de Feria Deportivo tiene un costo de 1.200.000 pesos aproximadamente. Entre ellos lo que hacen los esfuerzos del Instituto de Deporte, más aparte las empresas y más aparte las propias logísticas de los eventos deportivos, que son autos deficientes a partir del pago de la inscripción, en el caso de 1.200.000 pesos. La verdad es que felicitarlos a ellos porque sin el respaldo de las asociaciones colectivas esto no puede ser imposible. Muchas gracias. 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 Quiero presentarles también un nuevo evento que muchos de los días no han encontrado faltan en el programa de Feria Deportivo, que es otro evento de Lucha Libre. Lucha Libre es muy supervida, es muy gustable, es decir, los esfuerzos incoordinados con los señores y creadores de los eventos para presentar eventos formales, serios, que estén de acuerdo al nivel que tiene el director de los santos. Entonces, también tenemos un evento para el Día 3, con los luchadorcitos, los minis, la partita y por los luchadorcitos, que son los ídolos de la misión, contra la minimuerte cibernética y la ministeria, que son los malos, que son los odiados. Así que va a estar bueno ese día 3 de noviembre en el Casino de la Feria. Estos dos eventos de Lucha Libre se van a instalar en lo que es el Teatro del Caballo. Vamos a ir a licuarle por ahí el programa. Oye, van a cuidar de que no choque con la rondalla, porque siempre como que cae la maldición que choca en Lucha Libre con la rondalla en mismo día. Por eso lo mandamos al Teatro del Caballo mejor allá. Ya no choquen con los caballos. No, pero dice que va a ser en el proceso central, no va a dar que cobrar. Acabamos de hacer esta modificación. Estaban muy bien. Estaban muy bien. Porque era muy romántico en la rondalla. O sea, sin igual. ¿A ti? Sí. No, pues nada más agradecer por la ciudad. Agradecer por todos los milos por la suma que le dan acceso a esta parte de prevención con esta actividad deportiva. Como bien, pues recordemos, ya es la tercera edición de la carrera Nos Mueve la Paz. La primera edición la hicimos en la colonia de Tivoli con una carrera que buscó justamente esto, saber disminuir lo que son muchas veces los estigmas de una colonia o la manifestación social. Y es jalar gente de fuera para que conozca la zona y que conociera las obras que se habían realizado por parte del gobierno estatal. y por supuesto en ese entonces del gobierno federal. La segunda edición, bueno, la tuvimos el año pasado, la marcamos en la feria de todos los santos y debido a esta tradición que ya tiene la feria, sumar este acto deportivo